Acá gente, estamos de vuelta. No hay mejor manera de cerrar un programa lleno de delitos, de infidelidades y de rastrería que con algo sutil. Un programa dulce. Hoy es Jueves de Recuerdos. Jueves de TVT. ¿Pero esto es sutil? No, no son sutiles, no. ¿Esto es sutil? Tenemos un TVT de Yailin, la más viral, cuando hace tres años fue entrevistada por el doctor Nastra y hablaba de los cuernos y decía que ella era la más cuernera de la bolita del mundo. ¿Cómo así? ¿Que ella pega cuernos? Ajá. Claro, mi amor. Pero ella los pega, mi amor, aunque no tenga sospecha de que se los han pegado a ella. ¿Qué? Por miedo a que se los vayan a pegar a ella primero, pues ella, ñan, se adelanta, amor. Y es verdad. Claro. No, yo tengo que verlo. ¿Tú lo tienes, el videíto ahí? Sí, algo. Pero vamos a ver si yo tengo la razón. Mira, tú y yo somos pareja. Tú y yo nos amamos. Yo nunca te he conocido un cuerno. Yo tengo que pegártelo. Güey, para que yo sepa algo. Oye, para que él me lo pegue. Para que él me duela. Güey. Ya te lo pego. Y oye, es que la vi de loca. Eso es por si acaso. Pero no se supone. Pero no se supone. No importa, mis amores. No sea lealtad, no sea nada. Que como quieras se lo pegan. Es que yo lo veo muy bueno. Es que estamos en un mundo que todo es barriotera. Todo, todo, todo es chiquiteo. Entonces yo te lo voy a pegar por si acaso. Esos amores tan bonitos que se ven en la televisión, en la película, en la novela. Eso, ahí está el punto. frente a la Yailin que vemos ahora. Claro. Como callada, con miedo. Sumisa, tímida. Sumisa. Ahí era ella. Yo vi varias entrevistas de la vieja. Y se sentía segura al hablar. Yo no sé qué le ha pasado a ella. Mi amor, lo que pasa es que ella ponía muchísimo huevo. Entonces ahora, con la atención que ella tiene, la atención internacional, tal vez ella tiene miedo de tiempo de huevo. Esa es una indelicadeza. Sí, mi amor. Decir que pegaba a cuernos de esa manera. Sí, mi amor. Pero yo vi entrevistas de ella. Nada más no es eso. Ella dice pila de vainas. Pila de muchísimas cosas. Pero lo que quiero decir es que la fluidez con la que ella hablaba y la seguridad no es la misma. Tiene miedo a pegar a pura. A Tamara y a mí nos acaba de llegar la letra. Atención, país. ¿Qué? Primicia nacional y mundial. Nos acaba de llegar la letra de la próxima canción, el próximo hit, el próximo éxito de Yailin, la más viral. No te creo. Atención. Uno, dos, tres. Así me critiquen. Yo soy Montocacho. Con el mismo derecho que ellos lo hacen. A cada rato. Que soy farandero, mujer y ego y macho. Y no les importa un cariño a la mujer. Ni los muchachos de Cataleya. Ay, padre. Y esa canción, yo no estaba viva. Así me critiquen. Yo soy Montocacho. Yo no. Coge ahí, mi amor. Seguimos con Jueves de Recuerdo. Jueves de TVT. La Pajara, no me aborden al artista. Por favor, no me aborden. Con la MVP en la alfombra de los premios Juventud. Y mira la lambía que le dio. Ay, tíralo de cabeza. Sandra. Alexandra, para mí todo es la reina. Yo contigo nunca me meteré. Ahora mismo estoy destrozando a los dueños del circo que han hablado bastantes veces tuyas. Y también a la pitonista. ¿Qué coño se cree que se ha hecho? Tú eres de los míos. De la mía personal. Te he considerado una estrella de miento. Hemos tenido competiciones para trabajar juntos. Sandra. Alexandra, para mí todo es la reina. ¿De verdad? Yo contigo nunca me meteré. Para uno de los dos. Gracias. Lo que pasa es que él está tirando su lanza, mi amor, para agarrar a otra a Yailin que le haga caso para él decirle ¡No me aborden al artista! Chico, ¿para qué nace? Pájara tan desagradable. Seguimos con el Jueves de Recuerdos. Jueves de TVT y ahora le toca ¡Adivinen a Jen Quesada! ¡La reina del Photoshop! Señores, Jen Quesada se ha dado la tarea de ser amiga de todo el mundo. No, pero eso es de antes. No, eso es de ahora también. Es que ella ya no es figura cosa. Ella es RPCM. ¿Qué es eso? De Nacional República. Ah, pues yo pensaba que es otra cosa. Yo también. No, señores, le voy a contar algo. Después que vimos a Yailin. Ella loco que es otra cosa. Vimos a Yailin con Jen Quesada. Pero también vimos a Yailin Quesada saliendo con la materialista. Yo no entiendo con cuánta gente más que Jen va a coger view. Mírenla ahí en un video. O tal vez ahora como ella ya no es camarera ya ahora hay seguridad de la artista. No, pero lo lindo es que la vemos con su barriguita porque está embarazada. No sé cuántos meses que tiene. Y ella le daba para allá, mi amor, bailando. Bueno, sí, lo que sea. Como debe ser porque las mujeres que están embarazadas y que estamos... ¡Ay, Dios! Y yo lo veo... Me traicionó el subconsciente. Las mujeres que están embarazadas... ¡Ay, Dios! Las mujeres que están embarazadas pueden salir, señores. Pueden decir lo que sea de Jen Quesada pero esa ropa blanca le queda bellísima. No es ella. Es la de negro. ¡Ah, ok! La de blanco es la materialista y ellos están en un club. Eso es en Miami. Exactamente. la materialista está tan plata. Está seca. A mí me encanta porque hay mujeres que se ponen como... Yo me puse así. Yo me ponía que no me podía... No me quería cambiar. Siempre quería estar en la casa y vemos a Jen con muchísimo ánimo y eso es de admirar. Porque yo, mira, era acostada. Yo embarazada me maquillaba. Ay, no, yo no. ¿No te acuerdas que jangueábamos como acostada? Claro, mi amor, jangueábamos y todo. Yo me cambiaba así con mi vestido y todo con mi panza. Seguimos con el Jueves de Recuerdos. Jueves de TVT. El día de hoy revive un bochinche del pasado y tiene que ver con la fotografía que vamos a ver a continuación. ¿Qué pasó ahí? Jailina Más Viral declaró que Anuel le había quitado todo. Todito. Todísimo. Todititísimo. Yo no sé si le llegó a quitar lo que se dijo que le habían regalado un penthouse de dos pisos. ¿Ustedes recuerdan? No, pero eso fue ella que lo compró. No, no, no. Eso se dijo cuando ella dio a Luz que se lo había comprado Anuel y que faltaba decorarlo. O sea, es un penthouse de dos pisos, muy bello. Y grande. Y grande. Y ya está decorado. Y aquí en Santo Domingo. No se sabe si está decorado ¿Pero es del otro lado del puente o de este lado? Del otro lado del puente, Santo Domingo Este. Este, Santo Domingo Este. En pantalla vemos lo que fue una citación para Georgina Guillermo Díaz y Carlos Martínez que tiene fecha de marzo de este año. ¿Pero y de qué es eso? Eso era por trabajo realizado no pagado por la decoradora. O sea, en un apartamento. En ese apartamento. ¿Y por qué menciona a Carlos? Porque Carlos parece que fue el contacto. El contacto del medio para entonces ya llegar a Yailin. Correcto, sí. Espera, a ti eso está raro. La suma hizo aproximadamente un millón de pesos. Pero, espera. No por los honorarios de ella de asesoría, sino parece de hechura también. Y de inmuebles. El baño de candela. De los inmuebles. A mí me pasó una vez que una decoradora, yo pagué, le pagué a ella, le di el dinero para pagar unos pisos y ella no lo pagó. Y me llegaban a mi casa. ¿En serio? A cobrarte. Parece que esta decoradora pagó antes. Que pagó, que tal vez ya le dio el dinero a Carlos. Toma, págalo. Ay, no, Carlos, no es así. ¿Qué no? Ay, ese es el apartamento. Claro, ahí es el apartamento. No, pero ya el apartamento está decorado porque yo vi videos. Yo no he visto el apartamento decorado. Este es el único video que han subido a las redes y sabemos también que Yailin no está viviendo ahí todavía. No lo sé. Mi amor, sí, está viviendo ahí. Yo he visto videos. Mi amor, ella vive en Miami. Ahí vive Doña Wanda. Pero cuando ella viene aquí, a su apartamento que va o donde tú quieres que vaya. Claro, sí. Claro, porque yo he visto que ella vive en un resort en Punta Cana con Tecachi. No, mi amor, ella ha grabado videos en ese apartamento. Mi amor, recuérdate que ella no tiene tiempo de vivir en ningún lado porque para viajando. Mi amor, que yo he visto videos de ella que ha grabado en ese apartamento. Nosotros nos debemos a la más viral porque ella llegó para quedarse. Ay, sí. Pero yo creo que ella pagó. ¿Ustedes creen que con todos los millones que tiene Yailin que pagó casi 15 millones por una chispeta no va a tener para pagar un millón de una decorada? ¿Ustedes creen que la más viral se va a calentar por una deuda de un miserable millón de pesos? No, que pasa que a la gente le gusta, le encanta, está le poniendo demanda a los artistas. Le encanta. Creen como que van a sacar algo de eso. Pero hay gente que hasta con los intercambios te mandan una ropa sin tú pedírselo. Eso es ahí. Ahí. Cuando tú no te la pones a tiempo, te están acabando. Porque la devuelve con grajo. ¿Qué grajo? ¿Tú estás hablando de qué? Mi amor, ¿a quién le dio grajo? Porque yo ni grajo ni bajo tengo. Yo he devuelto ropa con grajo. Ay, ¿tú? Ay, a todos nos ha pasado a ser. Ay, guay, Carolina. A mí no. A mí no. ¿Esa tú la vas a devolver con café? ¿Por qué? Yo no me voy a... ¡Niestra va! ¡Concha Tamara! ¡Claro que sí! Pues, sí, eso... El que me está poniendo el micrófono dice que tiene una mancha, pero si eso tiene una mancha eso no fui yo, pero yo me la puse en el baño. No, mi amor. ¡Ana Carolina! ¡Atención! Cuando yo vaya, no me busque esa ropa que está manchada. Yo me la puse en el baño, entonces, dime, y yo no he bebido café. Yo estoy bebiendo agua, mira, agua. Sí, mira, aquí en Aprijilio, miren, miren. Ok, retomemos el tema de Penhao. Ajá. Sí, por favor. Es una mentira en contra de mi artista. No, yo lo que creo que eso es mentira, eso es algo que pasó ahí con Carlos, con Yailene, pero yo no creo que eso sea referente a ese apartamento. Es así. Con esta podemos terminar, ¿verdad? Claro. Estoy harto. ¿Estás cansado? Ay, yo no me encantó. Mañana declaraciones de Jean Quesada. No vengan nunca, cuando yo venga a los jueves tienen que estar pendientes porque cualquiera de estos días nos vamos a quitar el maquillaje en vivo. El jueves que viene. El jueves. Que viene. Ya está.